aquí vamos a ver con unos simples pasos como crear una plantilla para que el programa sony vegas nos pueda renderizar los vídeos a 60 fotogramas por segundo ya que de fábrica esa plantilla no viene preparada ya que tenemos el vídeo ya editado yo estoy cogiendo un ejemplo de un vídeo para tener un vídeo hay para renderizar lo vamos a ir aquí archivo vamos a darle donde dice renderizar como lo primero que buscamos que está casi ya esté desmarcada si está mal tiene que estar desmarcada igual que ésta para que nos marque las opciones nos deje ver cuáles son las opciones que tenemos y vamos a buscar la que dice main concept mp4 y aquí pues buscamos el que dice internet 1080p este que está aquí lo marcamos y vamos a personalizar esta plantilla ya de antemano ella viene a 30 fotogramas por segundo y si le damos aquí ella no nos da la opción porque es lo máximo que esta plantilla se supone que renderice pero si le damos y borramos esto y le ponemos 60 esta casilla tiene que estar desmarcada porque esto lo que hace que hace que el programa ajuste de 30 fotogramas a 60 y viceversa y va a quedar feo después que lo tenemos ahí pues vamos aquí le ponemos a la plantilla el nombre de 1080 pues le ponemos 60 60 y la guardamos le damos a aceptar y ya tenemos nuestra plantilla que va a renderizar el vídeo a 60 fotogramas por segundo